Música Todos los inmigrantes Ey ¿Por qué las mamaron a jugar? Porque no me voy a ir hasta USA Tengo que cruzar la frontera Hay que brincarlo Ey, vámonos ¡Córrele, córrele! Antes de que vengan los pichos inmigrantes No he encontrado Oye Juan ¿Y si estás listo para cruzar la frontera? Pues claro, es que sí, no estoy wey ¿Por qué estoy gordo? ¿Crees que no puedo? No, es que mi primo lo agarró Y lo desnudaron todo Antes de cruzar, por eso Ah, por más, ahí tu primo Oh No mancha, ¿cómo te vas a caer? No mancha, no es que muy atlético Estoy bien hasta la frontera, güey No mames Every day, more and more Imigrants try to cross the border And as you can see, one has just been released right now Over 10 million immigrants Are over there in the border patrol What are y'all doing? Hey, freeze right there, border patrol Not you Let's go No, please, please officer, no, please Por favor, no No, no, no 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 Hey Yo soy reporter Weiss Schmitt y estoy aquí con... Officer Ramirez. Entonces, dime, ¿cómo se siente ahora? Me siento bien. Espero que pueda obtener una promocionada. ¡Sácame de aquí! ¡Ya tengo hambre! Un gran gracias a Officer Taylor por detener esos emigrantes. ¡Súbete, Juan! ¡Súbete! ¡Súbete! ¡Vámonos! ¡Dale, dale, dale! No, ya me abandonó. Biscochol, buscar trabajo y ya me abandonó. Ya me sentí muy solo. Ya hay que ir para atrás a México. Hombre, no. Yo no tengo dinero. Ni puedo cruzar a otro pendejo. Ya todos están más al tiros que yo. Mejor me trabajo ahí en una esquina, a ver qué vato me recoge. Para comprarme unos caguamas. Antes, sí, que no me duele la garganta. No, hombre, yo estoy en necesidad de feria. ¿Qué onda, Concho? ¿Qué onda? ¿Cómo está? ¿Vamos a ir para otro lado? ¿Sí? ¿Sí? Ahorita, cruzame. ¡Dice, vámonos! ¿Y qué? ¿Cuánto dinero tienes usted? No, pues, no tengo nada. Estoy jodido. No, pues, si no tiene dinero, me puede pagar por otro modo. No, pues, si no quiere decir, si quiere, pues, yo le puedo fiar algo. Pues, ya. ¿Ya? Nada más dime, ¿en cuánto tiempo me lo paga? ¿En un año? En un año, ahí está, ahí está. ¿Ya? Ahí está, vamos. En, como, al siguiente día ya la cruzamos. Ahora. Ay, me he sesionado desde San Antonio. Si sabe chingón. Al amor, que me voy a vivir aquí, entonces, sin este bizcotólogo. Por favor, si sea el que me arrestó. No quiero que me conoce. ¿Qué pasa, amigo? ¿Qué pasa? ¿Cómo estás? Mucho bueno, mucho bueno. Long time no see, my friend. Man, you escaped from me last time. Hey, I had to do what I had to do. You got your truck back. Yeah, you stole it. Hey, está mamalona, la mamalona. Está chingona. Yeah. Hey, mi amigo. Like I called you before. Ah, you're a new friend. Inmigrante to USA. How much? 20,000. No, mi amigo, that's too much, man. Look, look. Only have this. It's good. It's good? Okay. Tomorrow. See you, see you. Mañana, mi amigo. Tomorrow, tomorrow. Mañana.